Música ¿Qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos a Radio Televisión Marbella para llevarles este encuentro del grupo no menos de la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol que va a enfrentar al Marbella Fútbol Club frente al Intergin Melilla en el Marbella Fútbol Center en una jornada diferente, en un horario diferente debido a que por motivos en este caso de la Federación y porque el rival tiene que cuadrar sus horarios para volver, pues se juega en la jornada del sábado a partir de la una del mediodía. El Intergin Melilla que llega en esta decimosexta jornada como último clasificado frente a un Marbella que busca encadenar su segunda victoria después de la lograda en la anterior jornada frente al Alourino y estar un poquito más cerca de la zona alta de la clasificación. Ahí estamos viendo a los protagonistas de uno y otro equipo posando, por un lado los de Intergin Melilla, el Marbella ya lo hizo, así que toca repasar las alineaciones de uno y otro equipos. El Marbella que sale con Lejarraga, Marcos, Franco Ramos, el defensa, el último refuerzo, Fondarella, Ortuño, Pato y Suardi, Delerma, Henry, Grillo y Ferro. Ferro que repite en la punta de ataque después de haber conseguido ese doblete y que consiguió la pasada jornada frente al Alourino. Vamos rápidamente también a repasar lo que trae en el once inicial Raúl Sánchez en el equipo del Intergin Melilla, donde Mohamed en portería, Ayub, Mohamed, Hamed, Jabat, Isbay, Luafi como capitán, Jason, Ilías, Zacarías, Bikail y Walip. Son los once jugadores que van a jugar en este partido, que va a dirigir el colegiado Abraham Gutiérrez, asistido por José Domingo Sánchez y José Ignacio Cámara, todos ellos del colegio sevillano. Primeros compases es el Marbella, el que mueve la pelota, un Marbella que ya han visto va a jugar completamente de blanco. Hoy el Intergin Melilla que lo hace con camiseta roja, pantalón negro. Y como decíamos, el Marbella va a atacar en estos primeros 45 minutos a la derecha de sus pantallas y el conjunto visitante que lo hará a la izquierda. Se va a cumplir ya ese primer minuto. La pelota que se marchó por la línea de fondo será saque de puerta por parte de Mohamed, el guardameta del Intergin Melilla, que va a proceder, como decíamos, a realizar ese saque. Ahora con pierna derecha, balón en largo, en el centro del campo, la prolongación en ese balón dividido, Jason. Pero al final la pelota que se la queda el Puma, pero la recupera el conjunto melillense, Bicayl, pero que le dura muy poco la pelota en los pies. Vamos a ver, Marco Ruiz, si llega, efectivamente llega con solvencia para evitar que se marche por la banda. Sin embargo, recupera el esférico. Ahora es el Marbella con Isuardi. El Isuardi que vuelve al once inicial después de que la pasada jornada no pudiese jugar por temas de sanción. No pudo disputar el partido. Recuerden porque fue expulsado el anterior. Vemos ahora el conjunto melillense saliendo por la banda derecha. Y el de Lerma que recupera la pelota. Ahí vemos a Ortuño. Apertura hacia la zona izquierda. Pero Fondarella de nuevo para la salida controlada por mediación de de Lerma. Ahí está también el nuevo fichaje. Franco Ramos, que ya tuvo minutos la pasada jornada. Ortuño. Y luego posteriormente, ahí vemos ahora buena la conexión. Isuardi, Pato. Otra vez Franco Ramos en el círculo central. Imponiendo ahí, con criterio, la salida del balón. Vamos a ver ahora el Marbella con Grillo. Grillo entre líneas buscando un pase. La pelota que sale rechazada. Toca de cabeza para Ortuño por parte de Franco Ramos. Ahora de Lerma que la deja pasar para conducir bien ya en zona de ataque. Va a buscar el balón en largo a la banda derecha, donde Henry la controla. Pero indica al asistente que había fuera de juego del extremo derecho del Marbella. Va a ser el propio guardameta el que ponga la pelota en juego. Bueno, amagando un poquito. Nos imaginamos que también el Inter-Gin Melillata no le interesa un ritmo alto de partido. El número de efectivos que trae en el banquillo. Tan solo cuatro jugadores. Marcos Ruiz. Marcos Ruiz que conduce la pelota. En vez de buscar el pase en largo, decide hacia el otro sector para Ortuño. Ortuño, Grillo, círculo central. Estaba de Lerma la más escorada en la parte derecha, pero decide continuar. Va a buscar el balón a la espalda de los defensores para la internada por la banda izquierda. Finalmente la pelota muy fuerte. Se marchó fuera en ese intento de buscar a la ruptura por parte de Isuardi. Será saque de puerta. Mohamed, que otra vez sitúa la pelota en la frontal de su área pequeña para realizar ese saque con pierna derecha. No hay la partida, pero hay falta de Ilías en el salto sobre Grillo. Se ha quedado ahí un poco dolorido, pero sin ningún tipo de consecuencia. Parece que se va a reincorporar rápidamente. Están ahí los propios compañeros viendo cómo se encuentra el jugador del Marbella. Y ya lo vemos que ya está rehabilitado, recuperado y ya está preparado para de nuevo comenzar el juego. Precisamente es el encargado de poner la pelota en marcha para Franco Ramos, que se la devuelve ya Grillo. Grillo que intenta conducir con algo de velocidad, pero no ve espacios. Así que retrasa hacia el defensa central que buscaba ese buen pase entre líneas para Isuardi. Y bueno, intenta rápidamente desde el Inter-Gin Melilla buscar la sorpresa con un disparo lejano, pero que salió desviado y tampoco iba con la fuerza suficiente para poner en aprietos a Lejarraga. Marcos Ruiz, Franco Ramos, Ortuño que la va a dejar pasar para Fondarela. Buscando ahora opciones si por el costado izquierdo o por el centro. Franco Ramos de nuevo, el Marbella de momento manteniendo la situación estable, controlada, pero buscando los huecos posibles en la defensa del Inter-Gin Melilla. Vamos a ver ahora buena la conexión. Esa pelota que finalmente no llega Pato. Será saque de puerta. Buscando ahí el desmarque en Marbella entre líneas para romper por el centro en la defensa del conjunto melillense. Ahora sí, el guardameta del Inter-Gin Melilla que saca en corto. Vamos a ver. A Metz que la pone así en largo directamente hacia casi la frontal del área del Marbella. Marcos Ruiz de nuevo para De Lerma. De Lerma que va a buscar el desplazamiento en largo otra vez hacia la opción de Ferro. El jugador del Inter-Gin Melilla que se ha quedado tumbado en el césped, pero vamos a ver si la jugada no intentó el disparo. Ahora sí, ese centro pasado y al final el disparo de Ferro que se marcha desviado. Minutos seis y medio. Anotamos esa primera oportunidad por parte del Marbella en una jugada elaborada en el centro lateral de pasado de Henry. Y ahí veíamos como Ayup era el jugador que se había quedado tumbado en el césped en la disputa en esa jugada por la pelota. Y finalmente se marchó fuera y va a ser saque de puerta. Siete minutos ya de esta primera parte. Allá va el guardameta del Inter-Gin Melilla. Balón que gana Ferro. No era demasiado potente ese saque. Balón dividido que se lo queda finalmente el Marbella. Que vuelve de nuevo a madurar la jugada, a trabajarla. De Lerma, Henry saliendo de la banda. De nuevo va a buscar el Marbella. Trabajar. Y a ver por dónde puede llegar la oportunidad para llegar a la meta del Inter-Gin Melilla. Vamos a ver De Lerma para Henry que consigue en el vértice derecho controlar el balón. Pero rápidamente le salen a taponar dos jugadores del Inter-Gin Melilla. Despeja el largo, pero no hay nadie. Prácticamente el conjunto melillense que está encerrado en su parcela de terreno de juego. Un Marbella que cómodamente controla la situación en estos ocho minutos de partido que llevamos. Ferro otra vez. Perdón. Franco para De Lerma. Falta ahí Clara. Y veremos ahí tarjeta para Vical. El colegiado ha señalado la falta, pero no ha amonestado al número 10 del Inter-Gin Melilla. Que llegaba tarde a esa disputa por el balón. Cometía esa falta clara. Ya la pelota en marcha. Ahí estamos viendo a Ortuño. Pierde la pelota, pero al final la recupera de nuevo el Marbella. En la banda izquierda para Fondarella, pero se le ha marchado. Se ha marchado en ese intento de pato para Fondarella. Se le marchó por la línea de banda. Será saque para el cuadro del Inter-Gin Melilla. Bueno, pues ahí esperando un poquito. Decimos que el Inter-Gin Melilla se lo va a tomar con tranquilidad este partido. De momento, esta es la situación así, con el 0-0. Directamente fuera. Allí la puso Ilías. El Marbella de nuevo saliendo con la pelota controlada. La pisa por parte de Franco para Ortuño. Fondarella de nuevo para el defensa central del Marbella. Aparece de Lerma para iniciar la jugada de nuevo. Ahora por esta parte derecha. No lo ve claro, así que retrasa otra vez para la línea defensiva del Marbella. Apunto ahora el Inter-Gin Melilla de iniciar una jugada en ataque. Ahora balón en largo, balón dividido. Llega a tocar Luafi, el capitán. Pero poco le dura la pelota al Inter-Gin Melilla. Vamos a ver ahí con Grillo. Apunto ese buen pase. Dirección hacia Ferro. Y nada, balón a despejarlo. Despeja ahí la defensa del Inter-Gin Melilla. Y prácticamente ya están viendo Lejarraga, que está casi como un defensor más fuera del área. Para esos balones en largo. Bueno, ahora el pase. A ver si llega Henry. Demasiado fuerte. Y con ventaja para Isbay. Que tampoco se complicó mucho la vida. Y la mandó fuera. Así que saque de banda para el Marbella. La controla ahí Suardi, que la devuelva para Marcos. Toca de primera. De Lerma para Franco. Franco Ramos. Ortuño. Vamos a ver a Pato por la banda izquierda. Intentaba quizás buscar la diagonal, pero fue interceptado. Ahora pelota que controla Jason. Jason que se va bien ahora. Jason solitario. Pero llega también Vical. Y al final la pelota muy desviada. Pero hoy tenemos la primera aproximación del Inter-Gin Melilla. A los 11 minutos y medio de partido. Ya ha puesto el Marbella en juego con Grillo. Ahora controlando el balón. Vamos a ver Grillo en la subida. Ahí se está cerrando bien el Inter-Gin Melilla. De nuevo Grillo con el balón. Y decide asegurar. Y para Franco Ramos. Que tiene que jugar con Lejarraga. Que ya decimos que está fuera. Está como un libre de los antiguas usanzas. Ahí a punto de robarle la cartera Vicala y Subardi. Pero el árbitro señaló la falta por empujón. Y ahora obstrucción de Zacarías. El colegiado le advierte que no lo haga una vez más porque entonces sería amonestado. Pelota que vamos a ver Ferro evita en primera instancia que se marche por la línea de fondo. Pero finalmente sí traspasó esa línea. Será saque de puerta en un partido que vamos ya por el minuto 13. Que le están viendo aquí en Radio Televisión Marbella. Décimo sexta jornada del grupo noveno de la tercera división. En este partido que se está disputando en Marbella Football Center. Salida ahora del Inter-Gin Melilla con balón en largo. Buscando ahí las opciones para Zacarías. Y luego ese balón que al final Wallet. Por lo menos intentó disputarla. Ahora Henry. Henry con el número tres con Isbay. Que sale bien con el balón controlado. Aunque De Lerman lo recupera para de nuevo el Marbella. Intentar buscar sus opciones en ataque. De Lerma de nuevo para Isuardi. Insiste el Marbella por esta banda derecha. Con Marco Ruiz ya avanzando metros. La dejó pasar de momento De Lerma. Que vuelve a hacerse con la pelota para Ortuño. Ahí está Pato. Fondarella. Y Pato eran los dos que están en esa banda izquierda. Pero Fondarella decidió apostar más por asegurar la pelota. Franco Ramos que se anima también en ataque. Le pone un poquito fuerte para Ferro. De Lerma para Ortuño. Lillo y el disparo muy alto por parte... En este caso de Isuardi. Muy alto sin problemas ahí. Sin peligro para la meta del Inter-Gin Melilla. Alon ahí que al final gana de nuevo el Marbella en la disputa. Ahora vamos a ver con velocidad que puede irse por parte de Henry. Pero abajo. Muy bien. Estuvo Luafi. Para interceptar y quitar la pelota al número 12 del Marbella. Vamos a ver Isuardi. Para Marcos. De Lerma. Vamos a ver. De Lerma se iba a buscar el centro. El balón al final no es bien despejado por parte de Ayub. Pero sin problemas porque al final parece que el defensor no llega a tocar la pelota. Vamos a ver el balón ahí dividido. Henry al final se lo queda en ese salto con Vical. De Lerma. De Lerma conduciendo. De Lerma que se hace un lío ahí con Henry. Y Isuardi por el centro. Y bueno, ahí abajo. Como le han quitado la pelota pero arriesgando el jugador de la Inter-Gymelilla porque podía hacer falta. Walid que comete esa falta. Ahora señalada por el colegiado. Esa falta sobre Fondarella. Marcos Ruiz. De Lerma. Ortuño. De momento el Barbella. Sin ningún tipo de apuros. En estos más de 16 minutos de partido que llevamos. Aunque eso sí, tampoco le contabilizamos solo una oportunidad para Ferro. Henry. Bien ahora. Por parte de Lerma. Y el cabezazo pero había fuera de juego. El cabezazo. Parece que es de Pato. Pero había fuera de juego. Buena ahora la combinación. Balón. Balón ahí dividido. Que gana de nuevo el Marbella con Solvencia. Ahora hay que bajarla. Es lo que Ferro ha intentado prolongar pero es que no había nadie. Ahora vamos a ver con Grillo lo que parece ahí se puede... Bueno, nos parecía un poquito más desajustada la defensa del Inter-Gymelilla donde se podía buscar esa posibilidad de sorpresa por parte de los hombres de ataque del equipo de Abraham García. Mohamed con la pelota controlada. Y ahí va Mohamed con balón. Ahí que bota pero... Nos indican que... Indica el asistente sobre todo que Walid estaba en posición más adelantada cuando se produjo el saque y al volver pues venía por lo tanto de una situación de fuera de juego que es lo que ha señalado el colegiado a distancia del asistente. Franco Ramos para Ortuño. Aparece ahí Pato ahora por la zona central cambiando con Isuardi en esa posición más escorándose también. También en este caso cerrando más Fontarella y Pato pasando al centro debido a que tampoco hay muchas opciones ahí por parte de peligro por parte del Inter-Gymelilla que vemos que prácticamente con un solo hombre y está todavía en su terreno del juego prácticamente no hay muchas opciones para el conjunto melillense. Seleja Raka que va a buscar el largo pero ya lo ven. Se marcha directamente a saque de puerta en este partido que vamos a llegar ya al minuto 20 de esta primera parte. En el Marbella Football Center todavía sigue todo igual con empate a cero entre Marbella e Inter-Gymelilla en esta décimo sexta jornada del grupo noveno de la tercera REF en este partido que están viendo en Radio Televisión Marbella que como siempre ya lo saben se lo recomendamos se lo recordamos vamos a ver antes esto Marcos Ruiz que recupera para Ferro ahora Henry Henry que dudaba si atacar o no ahora un poquito más atrasado del Erma que se la devuelve para el extremo derecho del Marbella del Erma que ya ven ha tenido que retrasar por la presión del Inter-Gymelilla Franco Ramos Ortuño ahora el Marbella lo intenta por esa zona izquierda donde vemos ahí a Pato que lo intentaba y luego el despeje de James me parecía que había hasta mano bueno pelota para Grillo zona de tres cuartos ahí está Pato Pato que la aguanta la deja para Ortuño Franco Ramos y bueno otra vez a trabajar la jugada a construirla a buscar el momento en el que se pueda encontrar esa opción ese pase para llegar a la meta de Mohamed vamos a ver ahora con Pato Pato que tiene por delante tanto a Elías como a Jamed que entre los dos han cerrado los espacios para que sea saque de banda de nuevo para el Marbella Pato que se la deja para Fondarella de nuevo para Pato Pato que no ve la opción del centro ahora sí lo mete por parte de Ortuño balón pasado Enrique va a evitar que se marche por la línea de fondo aunque ahí en la disputa con Isbay le gana la partida el jugador del Inter y Melilla no es buena ahora la salida del conjunto melillense que directamente la manda a la banda a saque lateral renunciando a cualquier posibilidad de ataque buscando simplemente defenderse del control que le está sometiendo el Marbella Grillo para Isuardi Henry y de nuevo Delerma Delerma que tampoco lo ve claro Ortuño y otra vez el Marbella prácticamente haciendo lo mismo si tuviéramos la posibilidad de contabilizar por donde pasa más el balón veríamos que básicamente es por Delerma Franco Ramos y Ortuño vamos a ver el Marbella ahí peleando en la frontal del área por esa posibilidad por esa pelota pero al final la saca Vical Vical por banda izquierda le defiende Marcos Ruiz ahora la diagonal ojo que hay espacio ahí para Walid Walid que sube y el disparo bueno hay fuera de juego hay fuera de juego claro ahí por parte de Vical bueno al final la jugada quedó en nada porque había fuera de juego tampoco llegó a haber disparo por parte del Inter-Gin Melilla para el Marbella de nuevo tocando la línea defensiva Franco Ramos para Delerma que buscaba el toque de primera con Grillo pero no le sale bien el pase Lejarraga la controla y otra vez para Franco Ramos los encargados de iniciar de momento el Marbella está trabajando ahí está moviendo al equipo del Inter-Gin Melilla está buscando a ver si las opciones pueden venir por alguna de las bandas ahí Lejarraga con tiempo suficiente que la manda hacia arriba casi casi hacia el banquillo del Inter-Gin Melilla la pelota no ha salido ahí Pato que la está disputando y al final la despeja Hamet gana Ortuño el salto Grillo para Delerma nuevo el Puma el Puma Delerma que conduce vamos a ver tenía por delante las opciones de Isuardi también de Ferro Marco Ruiz Delerma a ver si hay la opción de un desmarque saca en primera instancia la defensa visitante Grillo ahora para la zona izquierda para Ortuño pero ahí se para ahí se frena los jugadores de Abrán García Delerma Delerma bien ahora para Isuardi que buscaba la posibilidad con Marco Ruiz pero demasiado fuerte será saque de banda para el Inter-Gin Melilla Tocó de cabeza Luafi Grillo Fondarella Henry Henry dentro del área vamos a ver Isuardi el disparo gol gol del Barbella que acaba de abrir el marcador minuto 25 Isuardi que hace bueno con ese zurdazo la dejada de Henry para abrir el marcador para someter un poquito más al Inter-Gin Melilla que ya le estaba dominando en cuanto al juego lo único que le faltaba era transformarlo y lo ha conseguido ahora Isuardi que sigue estando muy acertado de cara a portería minuto 25 como decíamos se abre el marcador con ese tanto de Isuardi que pone por fin el 1 a 0 y pone por delante ya el equipo de Abraham García que pensaba por lo menos daba esa sensación de tenerlo la tranquilidad de saber que que el gol iba a llegar tarde o temprano porque sometía en todo momento al Inter-Gin Melilla ya puso la pelota en juego Walid y vamos a ver si esto supone algún cambio o no en el planteamiento que hace el Inter-Gin Melilla muy defensivo si cambia en algo o va a seguir todo igual bueno por lo menos hemos visto ya el primer tanto del partido y ojo ahí Walid ganándole ahí la disputa a Franco Ramos aunque también llegaba Alejarraga con ventaja del Erma pero el pase no es bueno era dirección a Pato y ahora en ese intento por parte de Ilías de sacarla será saque de banda para su equipo precisamente a la altura donde está su banquillo con Raúl Sánchez ahí de pie siguiendo las evoluciones de su equipo no hay falta pese a la protesta del jugador del Inter-Gin Melilla en la disputa de ese balón Marcos Ruiz que la pone rasita para Henry que de nuevo para el capitán del Erma Grillo del Erma círculo central va a ver si pone el desplazamiento en largo o asegura la pone en corta ahí para Ortuño que también hace lo propio para Franco Ramos Marcos Ruiz otra vez que se ofrece para el Marbella iniciar la jugada pero de momento el Marbella que la toca y la toca pero ahí en esa zona central del terreno de juego puede producirse eso un error en la recepción de la pelota y que el Inter-Gin Melilla intente salir o perder un poquito las posiciones defensivas y Suardi para vamos a ver esa opción ese centro y bien ahí Mohamed por arriba por parte de Ortuño estaba Ferro dentro del área ya puso la pelota en juego el guardameta bien ahí Marcos Ruiz de cabeza y Henry vamos a ver si le gana la partida a Isbay y Suardi de nuevo en la frontal del área pero fue trabado ahí en la disputa a la salida de este caso de la entrada el jugador visitante y su bueno ahora Henry vamos nosotros sigamos con Isuardi Henry cae Marcos Ruiz ahí está Ferro picándola para Isuardi y al final la pelota que se marcha por línea de fondo será saque de puerta estamos ya a un minutito de llegar a la media hora de este primer tiempo aquí en Marbella Football Center en este encuentro que va ganando el Marbella 1 a 0 desde el minuto 25 gracias al tanto de Isuardi en un partido que ya decíamos que lo pueden ver siempre cuando quieran y donde quieran ¿por qué? porque lo van a tener en nuestra web que saben cuál es y si no lo saben se la decimos rtvmarbella.tv ahí en televisión a la carta dentro de deportes en la sección de deportes pues ahí tendrán este partido junto al resto de encuentros de esta temporada que hemos podido emitir así que si la pasada semana no pudieron ver por ejemplo el San Pedro con el malagueño o el Alaurino Marbella pues que sepan que ahí los tienen ahí los pueden ver igual que el baloncesto o los partidos del voleibol que está realizando una temporada sensacional bueno la pelota que se marchó fuera directamente a puerta en ese desplazamiento en largo como decimos ya hemos llegado a la media hora 1-0 gana el Marbella en un partido de momento cómodo plácido tranquilo sin sobresaltos para el equipo de Abraham García pero claro hay que buscar un segundo tanto porque nunca se sabe lo que puede pasar y este Marbella desgraciadamente ya ha sufrido eso que no parecía que pudiera suceder pues lo ha sufrido en sus carnes más de una vez y vamos a ver que va a haber cartulina amarilla es para alguien del banquillo del Intergin Melilla bueno pues ahí con algunos problemas pero ya se ha incorporado Ilías que parece que no parecía que se acercaba a la zona del banquillo por si tenían que verle pero sin ningún problema el Intergin Melilla que devuelve la pelota al Marbella Franco Ramos para Grillo de nuevo Grillo por parte de Fondarella Franco Ramos Franco Ramos que pisa la pelota tampoco hay mucha presión por parte de Zacarías así que tiene todo el tiempo del mundo el defensa central pues para ver qué hace con la pelota aunque eso sí no puede tener un error en esa línea Ferro que la llega a tocar pero no la puede controlar ahí en esa disputa con Isbay que al final Marco Ruiz intercepta la pelota y será saque para el Intergin Melilla Lerma que la recupera para el Marbella y Suardi tenía la opción para Ferro pero pisó la pelota para controlarla Grillo vamos a ver Ortuño Ortuño por abajo pero a la frontal llegó y de allí la despejó la defensa directamente hacia el banquillo del Marbella donde ahí la ha aguantado Ortuño para dejarla salir para que sea saque de banda Fondarella perdón Delerma Franco Ramos un poquito más adelantado para Ferro que ha bajado un poquito para recibir la pelota y había falta del capitán del UAFI vamos a ver si va a ser Delerma finalmente es el único que está junto a la pelota ahora el que ponga el balón en juego vamos a ver esta jugada a balón parado si el Marbella puede sacar fruto bueno pues se entendió muy bien la jugada que a punto está de convertirse en un contragolpe del Interjean Melilla ahí vemos sobre todo a Zacarías Zacarías dentro del área bueno buscando el disparo bueno pues mala elaboración mala ejecución mejor dicho de la jugada balón parado por parte del Marbella que ha dado vida al Interjean Melilla ahora levanta el banderín el asistente afortunadamente no pasó nada para los intereses del conjunto blanquillo para el equipo de nuestra ciudad veremos a ver con los resultados de hoy si son propicios si puede acercarse y ponerse ahí ya a tiro de piedra de los puestos de playoff de ascenso del Erma para Pato fondarela saque para el Marbella indica el colegiado no es buena la recepción por parte de fondarela así que al final en la pelea la disputa por esa pelota la recupera el conjunto del Interjean Melilla que tendrá saque de banda 35 de esta primera parte va perdiendo 1 a 0 el equipo melillense pero que ya decíamos tampoco ha cambiado el plantamiento sigue defendiéndose preocupándose más por evitar que su portería no esté muy acosada por parte de los delanteros y los jugadores de ataque del Marbella bueno pues va a ser Isbay el que realice el saque de esa falta mientras ahí Pato se coloca por delante para ahora ya pide la distancia balón dentro vamos a ver dentro del área para la escarraga que salió bien y otra vez que levantan el banderín por parte del asistente lo que no entendemos ahí porque por ejemplo no se aplica la de la ventaja teniendo en cuenta que la pelota la tiene el equipo que ha recibido o que contra el que han cometido la infracción y ahora la posibilidad de salir rápidamente se ve obstaculizada porque tiene que sacar ese fuera de juego que ha señalado la asistente Grillo para el Marbella va a buscar desplazamientos largos para Henry que la baja con el pecho el control al final no fue bueno y se la robó ahí en este caso Vical Vical que la está viendo ahí con Marcos Ruiz que comete falta Guafi que al final no va a sacar Napone lo va a hacer Mohamed Hamet el número 4 ahora va con pierna derecha balón que va a poner en la frontal del área pero otra vez levantan el banderín el asistente y Luafi que no lo entiende que está pidiéndole alguna explicación al asistente y parece que va a haber cartulina amarilla por la tarjeta amarilla la ha visto Jabat el número 2 otra tarjeta amarilla que tiene que ver Jason ahora el que ha visto inmediatamente esa segunda tarjeta amarilla por parte del Intergyin Melilla por esa entrada y ahora para el entrenador también por protestar tres tarjetas amarilla que ha visto el Intergyin Melilla prácticamente en un minuto Marcos Ruiz volviendo al partido para Izuardi Izuardi el control no fue bueno ahí se le desplazó un poquito la pelota que tuvo pues ahí la posibilidad Loafi de poder recuperarla el balón que para el Marbella pese a que pidían falta Henry que intenta salir con velocidad lo hace bien apoyándose en Ferro Ferro que la pisa bueno hemos dicho Ferro no que es Izuardi Izuardi con pierna izquierda del Erma el Marbella sigue tocando ahora tocando un poquito más cerca si quieren la novedad la noticia es que está tocando un poquito más cerca del área Fondarella se va bien vamos a ver por línea de fondo pisa área pero se queda ya sin espacio para intentar el centro se fue la pelota despejada por la defensa de Intergin Melilla y ahora la falta de Ortuño sobre Boalit cuando acabamos de entrar en el 40 de esta primera parte 5 para llegar al final del primer tiempo con victoria 1 a 0 del Marbella aquí lo están viendo en Radio Televisión Marbella estamos viendo ahí Fondarella saliendo con la pelota Ortuño apareció ahí también Isuardi ahora el Intergin Melilla avanzando algunos metros tocando en terreno del Marbella Fondarella en largo pero ha salido fuera se la saque de banda indica ahí la falta cometida y veremos a ver si hay tarjeta sobre Zacarías que estaba protestando estaba diciéndole más bien al asistente que estaba bien señalado por una vez no creo que le pueda amonestar por eso pues vamos a ver esa falta lateral en el sector derecho que va a tener el Intergin Melilla si puede tener peligro o no al filo del descanso ahí estamos viendo la acumulación de jugadores dentro del área pelota que sin problemas para la defensa del Marbella aunque le siga teniendo el Intergin Melilla que pone esa pelota muy desviada se marchó directamente fuera sin problemas para Lejarraga sacó en corto el equipo de Abraham García ahí vemos Franco Ramos que llega prácticamente hasta la línea divisoria de ambos campos con el balón controlado ahora conduce Henry Henry otra vez retrasando para Ortuño ya todo el Marbella prácticamente está en terreno del Intergin Melilla Henry ahora más posiciones centrales quizás su posición es sobre todo por su punta de velocidad ahí en la parte de la banda derecha tocando otra vez el equipo de Abraham García esperando ya 43 minutos dos para llegar al 45 pues o menos imaginamos que no haya ningún tipo de sorpresa antes de irse al vestuario por lo menos con esta ventaja mínima el balón que se va directamente fuera será saque de banda va a poner en juego Hamet no pasa nada ahí protestaban ahí los jugadores del equipo visitante pero ahí no pasaba absolutamente nada el Marbella buscando sus últimas opciones en este primer tiempo no le llega a Henry porque Isbay estaba en la posición adecuada interceptando la pelota y va a haber cartón de amarilla en el Marbella para De Lerma por esa no sobre Franco Ramos creo que es por esa entrada sobre Zacarías entonces ahí hemos tenido la primera tarjeta amarilla que ve un jugador del Marbella recuerden que en el Inter Jim Melilla hay ya dos jugadores y el entrenador bueno más otro que hay dentro del banquillo que ha sido amonestado que no podemos saber quién es Hamet alón pasado pero Marco Ruiz que llega a tocar y un poco se despista pero le da tiempo al capitán a rehacer intentaba ahora el autopase por parte de Henry pero interceptado por el jugador del Inter Jim Melilla bueno pues estamos ya a pocos segundos de llegar al tiempo reglamentario vamos a ver si el colegiado va a añadir algo si añade puede ser algo por el gol un minutito máximo Marcos Ruiz bueno está Ferro poniéndose la bota mientras ya la sacó Marcos Ruiz para Henry que se la intentaba devolver pero Zacarías que aparece a la pelota en juego intercepta del Erma ahí en la disputa hay falta de Henry sobre Vical saca rápidamente el Inter Jim Melilla pero no sorprende la defensa del Marbella bueno ahí el pequeño resbalón no pasa absolutamente nada pese a la protesta por parte de Zacarías y con esto llegamos al final del primer tiempo vamos al descanso con esa victoria momentánea 1 a 0 del Marbella con el gol de Isuardi tampoco ha pasado mucho más en el terreno de juego a ver qué es lo que nos depara la segunda parte mientras los jugadores que se marchan al túnel de vestuario volvemos en Radio Televisión Marbella con la